...que es de 100 familias y no entra ni el Presidente de la República. Entramos al embajador uruguayo de un tílego para que se pudiera colar y entrar a la función. Entonces, y vos tenés que hacer el mismo espectáculo pero causado de trabajo. Entonces, el actor, el teatro, eso lo vive muy distinto porque es la gente que te eligió para el teatro a verte. Vos habéis hablado de tener gente que no te eligió, gente que va a ver a la Reina de la Teja y vos sos de... Vos estás antes, vos estás antes y entonces... Pero es como las fiestas privadas siempre digo, la diferencia. Yo voy a ver a fiestas un teatro, yo elijo ver a fiestas. Ahora, la fiesta vos entras incluso, vos tenés que, esa gente, amoldarte vos a la gente y no a la gente a vos. Tenés que encontrarle, por eso hay gente que hace que funciona en el teatro y no en la fiesta. Es totalmente diferente. Entonces, ahora se usa hacer funciones de stand up o monólogo en los boliches. Pero antes, que no era costumbre, de repente vos estabas en un boliche y había un espectáculo. Que no habías sido publicitar ni nada, o una banda. Y vos te la tenías que fumar. Y eso no pasaba por Petru, nos contrataban para una parrillada y la gente que de repente iba, no sabía que iba a estar fiesto en Petru. Y le traen el pedazo de asado y dos tipos metidos mujeres a curar. Y andá a competcerlo, que me dé bola más que el churrasco que tiene ella. No podés competir contra el plato. No. Contra el plato de comienzo se puede competir. No podés, y contra este tampoco. Olvidaste. Yo lo que le digo es que tenemos un lindo desafío para hacer ahora en los últimos minutos del programa, que es sacar a la gente, Rusito, saque a alguno que está comiendo y tomando algo acá en el mar. Y que le dé bola. Y se canta un tema con Cito Galli en el karaoke. No, porque Cito Galli, pobre gente, pobre gente. No, claro que sí. Porque Cito Galli te comienzo, eso es malo. Sí, claro.